¿Qué es la participación de la localidad de San Bernardo? Y quiero dialogar un poquito con él, para hacerle conocer un poquito, un panorama de sus comienzos, ¿no es cierto? Y bueno, este día muy especial que hoy está recibiendo, ¿no es cierto?, la noticia de que ya es un jubilado más, ¿no es cierto? Por esto estoy aquí con Carlito. En primer lugar, te agradezco a Carlito que me hayas recibido, porque tengo la obligación de hacerle saber, porque sos muy conocido en la sociedad de San Bernardo. Gracias. 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 Carlito. Gracias. 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 inta book, me gustaba el deporte porque veía y recién se iniciaba la carrera de educación física aquí en, en, en la provincia del Chaco, así que fuimos, un, f defense fue, uno de los primeros egresados del Instituto de Resistencia y nosotros fuimos de la segunda etapa. Así que bueno, éste, con mucho sacrificio, pero con esas ganas de recibirnos, éste nos llevó lo que duró la carrera en recibirnos cuatro años de mucho sacrificio y la verdad que con mucha suerte porque antes de recibirnos ya en tercer año, en ese tiempo no había muchos profes de educación física, ya tuvimos la posibilidad de estar trabajando en resistencia en una escuela primaria. ¿Ese fueron tus primeros pasos? En tercer año de la carrera ya me ofrecieron un trabajo en Villa Rionegro de resistencia donde tuve la suerte de trabajar un año, lo tuve de supervisor al profesor Androchuk, un excelente profesional y una excelente persona que, bueno, trabajó mucho tiempo en Villa Ángela, sé que fue muy reconocido en atletismo ahí en esa ciudad y, bueno, yo tuve la suerte y también que me ha enseñado muchas cosas en muy poco tiempo el profesor Androchuk. ¿Pasaste por muchos establecimientos y te anclaste después en San Bernardo? No, en resistencia fue la única escuela, la 835 en Barrio Rionegro. Después ya me recibí y cuando termino de recibir me ofrecen aquí en la escuela especial un cargo y también en la escuela 237. O sea que la verdad es que en lo laboral tuve muchísima suerte, gracias a Dios, siempre trabajando en mi pueblo. Tuve la posibilidad de trabajar en el colegio secundario, en el CEP 46, donde fui titular. Trabajé también en el instituto del profesorado cuando el rector era el profesor Rivara. Y después también tuve la suerte de iniciar aquí en el Centro de Educación Física cuando se inició esta institución. Estaba a cargo del profesor Gómez y de la profesora ID. Y eran ellos dos, el profesor Hugo González y yo los cuatro que iniciamos aquí en esta institución. Aparte fuiste supervisor también. Bueno, y después fui supervisor casi 10 años en la región 1 aquí en la ciudad de Villángela y que tenía a cargo toda la zona, desde Choroti hasta La Clotilde y todas las instituciones educativas de nuestra localidad. Así que la verdad que no me puedo quejar en lo laboral. Muy contento, satisfecho, creo que con el deber cumplido, por supuesto, seguramente, con muchos errores, pero con esa pasión y con esas ganas que siempre tuve para la educación física y el deporte. Así que... Y también me inicié también en el Club Unión, trabajando más de 20 años a honor en esta institución, que también agradezco porque también se aprendió. Uno viajaba mucho, contacto con muchos profesores, con muchos jugadores, amigos, dirigentes. Y es un aprendizaje constante esta actividad. Así que da mucha posibilidad la educación física porque te hace, a través de los campamentos que se hacían a nivel provincial, las fiestas de la educación física, que... La confraternidad. La confraternidad y la solidaridad que hay entre los profes de educación física y con los alumnos. La verdad que el alumno no se olvida de las actividades que hace el profe durante su carrera. Así que yo siempre les recomiendo a los nuevos profesores que amen esta profesión, porque nunca... Tiene que ver la vocación. Sí, por supuesto. Si no tenés vocación en cualquier profesión, creo que no lo vas a hacer con ganas. Y el alumno te demuestra esa alegría y esas ganas de que el profesor le haga aprender distintos deportes y de distintas actividades en la educación física. Claro. Y el contacto con los alumnos, ¿no es cierto? Y una historia distinta a cada uno de ellos. Y bueno, que por ahí te da un poco de risa, por ahí te da un poco de nervio, ¿no es cierto? Porque no te hacen caso, que esto, que aquello. Pero más allá de todo eso es la anécdota que hay con los alumnos, ¿no? Totalmente. Pero a ver, yo creo que no hay muchos enojos en esta actividad, porque lo tenemos al aire libre, porque al chico le gusta. Y está siempre predispuesto a escucharlo al profesor. Así que, no, mirá, cuando entramos acá en esta institución, al Centro de Educación Física, era un campo que no había nada y me acuerdo que trabajamos con una cooperadora espectacular que se trabajó muchísimo tiempo y bueno, de a poco se fue logrando a las pequeñas cosas. Le falta muchísimo a esta institución, Pepo. Yo, desde el lugar que me toca, siempre voy a seguir insistiendo que algún político pueda realizar un gimnasio cubierto en esta institución porque realmente lo necesita. Y porque por aquí pasan todos los alumnos de todas las instituciones de nuestro pueblo. Yo hablaba con el intendente el otro día y le decía que el que llegue a ser un gimnasio cubierto en esta institución va a ser un acierto político. Porque la verdad que es una necesidad tener un gimnasio cubierto, porque la verdad que... ¿Lo tienen? Lo tienen. En estos tiempos de no poder estar trabajando al aire libre con intensos calores, con frío, con lluvia, y así se trabaja aquí en el Centro de Educación Física. Yo, todos los años que trabajé aquí, trabajamos así, a la interperie, en el rayo del sol, con el frío, cuando hace frío, cuando hay un viento sur, hay que aguantar, digamos, el alumno y el docente. Por eso, ojalá que algún político tenga la visión esta y decir, yo voy a hacer un gimnasio para el Centro de Educación Física de San Bernardo. Yo digo siempre, Carlito, que si vos permanecías un poco más aquí en el CEF número 15, aparecía el gimnasio en cualquier momento, porque vos querías verlo crecer al CEF, ¿no es cierto? Y siempre le pusiste tu granito de arena, los contactos, como para poder mantenerlo. Así que, te vas a ir con esa deuda, ¿no es cierto? Pero, desde la política, seguramente que vos lo vas a estar haciendo llegar a aquel que gestiona y que vos digas, bueno, por lo menos no lo vi de adentro, pero de afuera de la política lo veo al gimnasio aquí en el CEF, ¿eh? Yo, del lugar que me toque, siempre voy a insistir, Pepo, voy a acompañar a la gestión de los directivos que van a quedar actualmente acá. Y yo creo que en algún momento vamos a lograr ese tan anhelado gimnasio cubierto para esta institución. Esta institución es muy reconocida a nivel provincial. En el 2001, te tengo que decir que el Centro de Educación Física fue galardonada por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco como mejor institución educativa y deportiva de la provincia. Que tenemos un reconocimiento aquí dentro de la institución. Y donde vamos, reconocen a esta institución por el trabajo que aquí se realiza. La verdad que siempre tuvo buenos docentes, buenos profesores que continuamente están trabajando en favor de los alumnos de nuestro pueblo. Carlito, sé que uno anhela tener ya los papeles ahí fijos, ¿no es cierto? Que sos un jubilado ya, ¿no es cierto? Formal, ¿no es cierto? Pero te vas con un poco de nostalgia, ¿no? Porque seguramente que pasaron cosas muy lindas aquí en este lugar, ¿eh? No, por supuesto. Siempre, de tantos años, siempre quedan anécdotas, recuerdos. Pero bueno, uno tiene que prepararse para cada una de las etapas de la vida que nos toca. Y yo estoy preparado, por supuesto que me va a doler, voy a seguir sintiendo a esta institución como... A ver, la siento como mía porque le pusimos todos y no solo yo, sino el cuerpo docente, cooperadora, comunidad en general, para poder sostener a esta institución. Porque te tengo que decir que esta institución no recibe ni un centavo de ningún lado para poder sostenerse. O sea, todo un reflector que ve acá es el trabajo y esfuerzo de la comunidad, de la cooperadora y de los profesores de la institución. Eso vale muchísimo. Cuando uno trabajó para, a ver, para ver la primer cancha de fútbol que está aquí, te tengo que decir que nos juntamos una vez con el profesor Galle Landiel y pusimos nuestro sueldo para comprar cables y reflectores. Y nos ayudaron los vecinos a colocar los palos de luz para poner los reflectores. O sea, es un esfuerzo enorme que hicimos. No habrán visto a los profesores colgados, arreglando filamentos de los reflectores. Pero bueno, nos llegó la etapa y satisfecho por el deber cumplido. Y seguramente yo soy una persona que no me voy a quedar quieto, voy a buscar actividad para hacer. Voy a estar apoyando siempre al deporte porque me gusta y es una pasión. Y dispuesto a colaborar con los directivos de la institución, con los profesores, en lo que uno pueda aportar. Carlito, agradecimientos especiales como para Icerrano Zanota. Yo tengo que agradecer a mi familia que siempre me apoyó constantemente en cada momento. Porque es una profesión, digamos, que continuamente tenés que estar realizando viajes, encuentros. Y siempre tuve el apoyo de mi señora, de mis hijos, de mis viejos en su momento, de mis hermanos. Y después de los profesores de educación física de esta localidad. Que siempre trabajamos en conjunto, todas las instituciones, en favor del deporte. Y tratar de que la educación física se mantenga siempre ahí en alto. Porque sabemos la importancia que tiene en la formación de cada uno de los chicos de nuestro pueblo. Y de nuestra provincia y de la Argentina. Felicitaciones a vos, Carlito, por este esfuerzo que hiciste, la dedicación que le dedicaste a tu profesión. Así que desde ya, felicitaciones. Y ahora a disfrutar, a disfrutar los nietos, los hijos, la familia. Para seguir adelante con este proyecto de vida que uno tiene, ¿no? Bueno, totalmente. Agradecerte a vos también, Pepo, el espacio y poder recorrer rápidamente un poco la historia de mi vida profesional. Que parece todo lo que fue ayer. Yo miro hacia atrás y se me hace que me recibí hace tres años. Y ya me llegó la etapa de jubilarme. Ya nos pasa todo así. Así que satisfecho. Y ojalá que esta institución, el Centro de Educación Física, siga creciendo. Porque es un espacio físico de cuatro manzanas. Que es un lugar importantísimo para nuestro pueblo, para actividades recreativas y deportivas. Muchas gracias. Y estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón. Y errosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas. Se llenó. Era tanto lo perdido, imposible rellenerlo. y sus ojos cerró y así se despidió. ¡Suscríbete al canal!